Este lunes los inspectores de la Municipalidad de Golfito y la Policía Turística procedieron nuevamente a colocar los sellos de seguridad para el cierre en la pista de patinaje y la cancha multiuso de Bellavista de Golfito. Esto debido a los constantes llamados a la Policía Local indicando que hay personas dentro de esas instalaciones haciendo uso de las mismas e ir respetando las medidas sanitarias. Cabe indicar que eso es una medida preventiva debido a la situación que se viene manejando sobre la pandemia del COVID-19 y quien violente esos sellos será procesado penalmente por violentar una medida sanitaria.